¿Has oído hablar de AMAS? Si es así, déjanos contarte algo más al respecto. Si no, ve este vídeo para saber cómo puedes usar AMAS para tu desarrollo personal. AMAS es nuestra herramienta corporativa para aprender online. El aprendizaje online es una experiencia de aprendizaje que se realiza a través de un ordenador o dispositivo móvil conectado a Internet y que te permite aprender a tu propio ritmo en cualquier momento y en cualquier lugar, ya que siempre está disponible, permitiéndote revisar los temas que te interesan tantas veces como quieras. Así puedes elegir cómo adaptar la experiencia de aprendizaje a tus necesidades personales. Imagina que después de una conversación con tu jefe, te das cuenta de que tienes que mejorar tus habilidades de comunicación, sobre todo tu capacidad para preparar presentaciones efectivas. ¿Por qué no usar AMAS para obtener más conocimiento al respecto? Veamos un ejemplo. En el catálogo de cursos de la página principal encontrarás dos catálogos. El catálogo corporativo, que contiene cursos disponibles para todos los empleados del grupo telefónica, divididos en los siguientes temas. Liderazgo, gestión, negocio e idiomas. Pero volvamos a nuestro ejemplo. Si necesitas más información sobre presentaciones efectivas, puedes ir al catálogo corporativo, seleccionar la carpeta Liderazgo, hacer clic sobre Comunicación y seleccionar el curso Presentaciones de éxito. Además, puedes salir del curso o visitarlo de nuevo tantas veces como quieras, porque AMAS hará un seguimiento de tu progreso. Desde mi página tendrás el curso siempre a tu disposición. Por otro lado, puedes enriquecer tus conocimientos uniéndote a las escuelas de telefónica disponibles. Cada escuela ofrece diferentes tipos de recursos de aprendizaje y la orientación y el apoyo de expertos en la materia. AMAS va más allá de cursos online, ya que promueve otras formas de aprendizaje, utilizando herramientas sociales y de colaboración, como comunidades de aprendizaje, aulas virtuales, wikis, blogs, creación de redes de pares y muchas otras herramientas. Así que si pensabas que el aprendizaje solo ocurre en un aula, ¿por qué no explorar una manera diferente de hacer las cosas? Piensa diferente. Y usa AMAS para tu desarrollo personal.